Aquí presentamos los 5 mejores rastrillos para jardín. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Con Nexflor 57270 rastrillo pequeño. Para mayor comodidad, esta potente herramienta de jardín tiene un mango telescópico que se ajusta a la altura del usuario. Al ser tan pequeña, es la más adecuada para jardines residenciales. Asegúrese de que sus plantas estén bien cuidadas. Ya sea cavando, plantando, rastrillando, segando o barriendo, le encantará trabajar en el jardín con las herramientas con Nex material de producción selectivo, duradero y resistente que asegura una larga vida incluso en entornos de alta exigencia. Número 4. Pellota 950 a 16 centímetros, rastrillo para barrer tu jardín de madera y cabeza de acero. Tiene una gran resistencia al desgaste que conlleva el uso frecuente. Presenta un acabado de pintura texturizada antioxidante en su cabezal, que es de acero templado 05. Diseño que facilita la inserción en el suelo. Las púas tienen una forma especial que facilita su inserción en la tierra. Los mangos son de madera barnizada y son ligeros y agradables al tacto 1.200 milímetros de longitud. Certificado del Forest Stewardship Council. Las dimensiones del producto son 1.250 x 430 x 100 milímetros. El peso es de 1,16 kilogramos. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Gardena 3022 a 20 rastrillo para jardinería. La resistencia de sus piezas la hace muy útil incluso en una zona con muchas ramas o plantas enormes 0,4. Tiene púas de acero galvanizado que cubren un ancho de trabajo de 50 centímetros. Este producto fue diseñado con una meticulosa atención a los detalles para que el consumidor pueda percibir inmediatamente el más alto nivel de calidad. Una combinación perfecta entre las exigencias del consumidor y el merecido mimo. Número 2. Rolling Seasons London Limited Bulldog Premier Bizarre. Se importó directamente del Reino Unido y es ideal para céspedes, terrazas y suelos elevados porque las púas de goma no dañan la superficie. Para un trabajo sencillo, tiene un largo mango de fresno y un bonito diseño. Las superficies están protegidas por las púas de goma. Es ideal para céspedes, terrazas y suelos elevados. Mango largo de fresno con certificado FSC. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Speed E-Jackson 3882 NB Rastrillo de Césped Ajustable. Es bastante manejable, gracias a que está compuesta de metal ligero con un mango de PVC. Su longitud es ajustable de 7 a 24 pulgadas, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de tamaños y aplicaciones. Todas las aplicaciones de rastrillado se pueden acomodar ampliando el rastrillo de 178 milímetros a 610 milímetros. Mecanismo ajustable que es sencillo y fácil de manejar. Ganadores de los Creativity's Growing Awards en 2020. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal. ¡Gracias!